Muy buenas noches. Connie Méndez nos afirma no existe la casualidad esto en expresiones de sábado 4 de agosto del año 2012 en conciencia y esperanza encontramos las afirmaciones de Connie Connie expresa la mente es un motor los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente esta energía salen vibraciones en ondas que regresan a nosotros trayéndonos el futuro que hemos recogido el futuro es análogo a lo que hemos sembrado es decir que si haces un bien a alguien o si hablas bien de alguien esas palabras o ese acto bueno salen vibraciones de color ese color atrae las vibraciones de su mismo tono y regresan a ti aumentando el bien que hiciste te ocurrir te ocurren cosas bellas cosas milagrosas y dices que casualidad mira lo que sucedió hoy por la mañana que maravilla no existen casualidades no pueden existir porque no existe la ley de la casualidad existen principios que son inmutables el principio de polaridad fija lo que haces y dices en uno de los dos polos positivo o negativo es decir que lo que piensas dice o haces es positivo o negativo no existe un tercer polo entonces no hay punto intermedio ya estamos fuera del texto de Connie o lo hacemos positivo lo hacemos de calidad o sale negativo y destruye la calidad dejamos esta lectura este conversatorio para los novatos universitarios del Ecuador decimos dentro y fuera del polo ubicarnos en los polos positivos y a recoger el futuro que vamos sembrando gracias a Diario El Expreso gracias a la gente que hace expresiones y un aplauso silencioso a Connie Méndez por su reflexión la gente que vamos a ver se Gracias.